¿Qué fue lo que cambió para que pudieran ganarle a León? Poco a poco lo venimos haciendo y viendo que el partido anterior hicimos un gran trabajo, ahora tenemos al frente a Chiapas, un rival muy importante, un rival directo al cual vamos con toda la disposición a seguir por esta senda victoriosa y haciendo buen fútbol. ¿Qué es lo que han analizado de Chiapas y sobre todo que en su casa viene invicto con cuatro triunfos de forma consecutiva? ¿Qué tiene que ser Gallos Blancos para sacar una victoria? Bueno, principalmente bloquear a su arma más letal, llamándolo así, Javier Lejurtado, un jugador muy importante en velocidades, equilibra y el cual lleva varios goles y varias asistencias. Entonces, estar muy pendiente, tiene jugadores importantes, pero a medida que los Gallos hagan su trabajo, cada uno como lo tiene que hacer y le pongamos dinámica, como lo hicimos en el partido anterior, pienso que va a ser un partido bastante disputado y nos podremos llevar la ventaja a nosotros. ¿Qué tan importante será para ti jugar en un lugar, los Chiapas, la selva, que es muy similar al que puedes cantar a Colombia, que te pase benísimo para ti? Sí, siempre me acostumbraba a un clima como este que vamos a tener ahora, va a ser importante también, me siento mucho mejor, pero pues acá en la altura he ido ganando mucho más tanque, como lo llamamos, y pienso que poco a poco el despliegue es mucho mejor, mucho más importante. Alcalde, ¿de qué manera les ayudó haber trabajado estos días de manera diferente con una victoria en comparación a las semanas anteriores, donde sumaron tres jornadas sin poder haber ganado? No se hizo nada diferente, todas las semanas se viene trabajando de la mejor manera, este es un grupo muy humilde que siempre quiere dar lo mejor, siempre quiere ganar, simplemente requeriría de tiempo de que poco a poco fuéramos encajando en el grupo, en lo que quiere el cuerpo técnico, y poco a poco vamos con mucha humildad, con los pies en la tierra, escalando en la tabla. Gerson, es cierto que las estadísticas son para romperse y solamente marcan una tendencia, pero los gallos no han ganado en la selva chapaneca desde el final del 2010, hace cinco años, y hoy envía jaguares de Chiapas en este torneo, están invictos, no han perdido, ¿cómo mentalmente cómo puede hacer el equipo para vencer esta situación, Gerson? Bueno, pienso que el partido pasado nos dejó un envío anímico bastante importante, al cual tenemos que seguir aferrados, tenemos la mentalidad de ir a buscar tres puntos a Chiapas y daremos todo lo de nosotros para poder conseguirlo, ya después del partido veremos en qué termina todo. ¿Te parece que de aquí en adelante, gallos, marcas a la realidad que se espera? Claro, pienso que a medida que cada uno siga haciendo su trabajo como lo viene haciendo, siga poniendo todo en la cancha como debe ser, va a ser fundamental el remate que vamos a tener de la liga. Y ahora son los muchísimas de noticias, ¿qué piensa alguien que crea, que distribuye, cuando ve a un compañero como Tito Víctor que está metiéndolas todas casi? ¿Qué piensan ustedes como distribuidores, como creadores? Bueno, es ese afán, esa necesidad de ir a desequilibrar para tirarla, para ponérsela. Hoy por hoy está en la tabla de goleadores, esperamos ayudarle para que siga sumando, y a medida de que lo sigamos manteniendo como goleador de la liga, por ende el equipo va a poder seguir escalando en la tabla. El momento que vive Tito es muy importante, como también el resto del equipo, porque toda la jugada se genera desde atrás. Entonces esperamos seguir poniéndole servicios, para que él siga sumando goles y pueda potencializar al equipo como tal. ¿Tienes a gusto con cómo te estás desarrollando ya este partido? Sí, como lo dije anteriormente, es una liga bastante importante y nueva para mí, muy dinámico, poco a poco he ido encajando en lo que sea este juego, esta liga. Espero poder seguir dando más, seguir por este camino. El grupo técnico está muy a gusto con el trabajo que vengo desarrollando, y espero seguir aportando ir al grupo. Hola, don Pérez, la memoria de los esports. Una semana del jornado doble, en el partido martes y viernes, ¿cómo manejar la intensidad partida y el muy calzado? ¿Se ha reunido de casas? Bueno, para nosotros ahora cada juego es una final, el cual vamos a poner todo en el terreno de juego. Principalmente el partido que tenemos ahora es el martes, ahí dejaremos todo. Después tenemos profesionales muy estudiados en esa parte, científica, física, para hacer la recuperación a cada uno de nosotros y poder tenernos a punto para el día viernes dar lo mejor también. Gerson, ¿qué tan determinante va a ser esta semana para las expresiones de Gallos Blancos? Al ser una semana de nueve puntos, ya consiguieron tres fatases que van a estar en disputa. Sí, eso lo venimos hablando. Es bastante importante esta semana para nosotros. Pienso que nos va a dejar posicionados dentro del octagonal, dentro de los ocho primeros. Espero ayudar al equipo a conseguir los buenos resultados que necesitamos para meternos de lleno entre los ocho primeros y poder así poder pelear en la liguita. Cambiando un poquito de tema en la cuestión de la Liga MX, la próxima semana México enfrenta a Estados Unidos por un boleto de la Copa Confederaciones. Para ti, que ya más o menos estás con el centro de fútbol mexicano y de lo que conoces de la selección estadounidense, ¿quién para ti sale favorito para poder conseguir este boleto? Bueno, yo pienso que entre estos dos el favoritismo siempre lo va a tener México. Es un país, una selección al cual cuando pone ritmo en el juego, cuando pone las características que tiene esta liga en el terreno de juego, que es el fútbol dinámico, rápido y muy aguerrido, es muy difícil que pueda ser vencido. Gracias.